Activistas feministas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre realizaron una protesta en memoria de las víctimas de feminicidio en Chiapas y colocaron un antimonumento memorial, al igual que en otras entidades federativas, que en paralelo realizaron estas protestas por todo el país. Sin embargo, la cruz que colocaron con las fotografías de las víctimas de feminicidio fue retirada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, por lo que estas activistas exigen que les sea devuelta. Hasta el momento no les dan respuesta, informó Karen Dayan Padilla, integrante de Iniciativas Feministas. La forma como fue tratado este memorial es una violencia simbólica hacia todas las mujeres. Es una violencia hacia la memoria de todas las mujeres asesinadas, no solo en el país, sino también en el estado de Chiapas. Lamento que a las ocho horas de que las autoridades retiraron este memorial, ocurrieron dos feminicidios en Chiapas, uno en Tuxtla Gutiérrez, donde desde 2016 se decretó la alerta de violencia de género y uno más en Benemérito de las Américas, en donde también una menor de 14 años ya había sido asesinada a inicios de este 2020. Claudia Lobatón, Meganoticias.